Y esta canción para toda mi gente bonita Allá en los Estados Unidos Para que lo baile y lo goce con cariño Y esto va para ti mi paisanita Como recuerdo mi tierita mi pueblito bello Como recuerdo mi tierita mi pueblito bello Lindo recuerdos he tenido de mi paisanita Lindo recuerdos he tenido de mi amorcito Tan solo recuerdos de mi gran amor Y para toda mi gente migrante Para que lo baile y lo goce Como recuerdo a mi familia y a mi amorcito Como recuerdo a mi familia y a mi amorcito Lindo recuerdos he tenido de mi paisanita Lindo recuerdos he tenido de mi amorcito Y para toda la gente del cañar Pasones Como bailamos, como gozamos Que bonito ¡Gózalo, gózalo, gózalo, así! ¡Gózalo, gózalo, así! Como recuerdo a mi tierita mi pueblito bello Como recuerdo a mi tierita mi pueblito bello Lindo recuerdos he tenido de mi paisanita Lindo recuerdos he tenido de mi amorcito Lindo recuerdos he tenido de mi amorcito Y como recuerdo a mi familia y a mi amorcito Pero algún día volveré Y como dice con cariño Como recuerdo a mi familia y a mi amorcito Como recuerdo a mi familia y a mi amorcito Lindo recuerdos he tenido de mi paisanita Lindo recuerdos he tenido de mi amorcito ¡Gózalo, gózalo, gózalo, así! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, así! ¡Gózalo, gózalo, 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 así!